En este video que rodó por redes sociales se ve al presunto ladrón rondando unas viviendas ubicadas en la avenida principal del barrio La Torá. El hombre que viste ropa oscura según los habitantes del sector robó tres casas. Las autoridades reportaron en las últimas horas la captura del sujeto. Respecto a unos casos de hurto a residencia que se nos presentó, se nos suscitó allá en la jurisdicción del barrio La Torá, por información de la comunidad y verificando también unos videos que nos aportan. Se logra también la captura de una persona, la cual tenemos y estamos judicializando en este momento, la cual se encontró muy cerca a ese lugar donde fueron estos hurtos. Fue en el sector del primero de mayo, allí se encontró esta persona realizando un hurto a un vehículo, pero creemos que puede tener relación con el tema de los hurtos que se presentaron a las residencias. Igualmente, gracias a esos videos, allí es donde se resalta la labor que realizan muchos ciudadanos, el interés y las mismas medidas de autoprotección que tienen y la información oportuna, logramos identificar otra persona, la cual estamos en proceso de individualización para ser vinculada a estos hurtos que se presentaron. La policía también resaltó la labor y colaboración de los ciudadanos para lograr la captura de estos presuntos ladrones.